Saludos 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 a la compañía croata Rimac Automobili, dos de las firmas de coches Cypercar más famosas del mundo, cada una hasta ahora con una filosofía bastante distinta. Así, Grupo Volkswagen va a abandonar su participación al menos directamente en Bugatti, transfiriendo su propiedad a Porsche y cabe recordar también que Porsche ya poseyó un 24% de la croata Rimac anteriormente. Bueno, Bugatti y Rimac son una combinación perfecta entre sí y ambos aportan activos importantes. Eso es lo que dice Mate Rimac, quien es el creador y máximo representante de la marca automotriz croata, está especialista en Hypercar 100% eléctricos y ahora también CEO de la nueva empresa llamada Bugatti Rimac. Bueno, nos hemos establecido como pioneros en la industria de la tecnología eléctrica, mientras que Bugatti tiene más de un siglo de existencia en el desarrollo de coches de alto rendimiento y lujo y por lo tanto trae consigo una destacada tradición que es prácticamente única en la historia de la industria automotriz. Juntos pondremos en común nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestros activos, con el objetivo de crear proyectos muy especiales en el futuro. Bueno, como sabemos, Oliver Blume, quien es el actual presidente del consejo y dirección de la marca Porsche AG, será también ahora miembro de la Junta de Supervisión de Bugatti Rimac, junto a Lutz Mechcle, quien es el vicepresidente de Porsche y miembro de la Junta Directiva de Finanzas y TI. Estamos combinando la sólida experiencia de Bugatti en el negocio de los Hypercar con la tremenda fuerza innovadora de Rimac en el prometedor campo de la movilidad eléctrica. Eso es lo que dice Blume. Bugatti está contribuyendo con una marca de gran tradición y productos icónicos, una base de clientes leales y una organización global de distribuidores para esta nueva compañía conjunta, mientras que Rimac está proporcionando nuevos enfoques organizativos y de desarrollo. Bueno, según se explican en los comunicados de las dos entidades, al menos en un principio la actividad de estas dos empresas no va a cambiar mucho. De hecho, Bugatti seguirá produciendo sus coches precisamente en su fábrica y cuartel central, el Monsaim, en Francia, desde donde siempre seguirá fabricando, por ejemplo, el coche Bugatti Chiron, mientras que la croata Rimac hará lo mismo con su nuevo y exclusivo coche Hypercar 100% eléctrico Nevera. Es por todo ello que han confirmado que los modelos de Bugatti desarrollados conjuntamente están planificados a largo plazo. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.